¡Vate a coger aquí tu hip hop! ¡Tu hip hop! ¡Vate a coger aquí! ¿Estás metido en la carrera? Sí Me vas a darle, vamos Creo que sí, vamos Sí, sí, sí Sí, estás aquí El Conix de Aguera este... Corre bien, tío, los Conix de estos Sí, sí Lo tengo yo y va... Perfecto Bueno, 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 bueno la curva Nada, que es imposible de pillarse Este coche... De verdad... Bueno, 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 ya está Me pego un guantazo, bien da ¿Cuál lleva? El 812 ¿El Ferrari? Sí Va muy bien, pero el problema es que tarda mucho en subir las revoluciones ¡Boom! No hay accidente más Aquí está Bueno Un gran Bueno, bueno, bueno... No hay como el árbol Pero 이 Zahl ni teme Una adelanta en la...! Ostras... Jejejejejejejejejeje Es autobús, es autobús Como salió del camino el autobús de turistas Esta parte es rápida No, ahora para pillarte esto va a ser ya imposible Bueno, depende de los accidentes que tenga Porque hay tráfico de cojones Yo, 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 le estoy dando a esto Madre, madre mía Bueno, bueno Está lleno de tráfico Madre mía, la impresión de pillarte Es que ni te veo Yo voy a 447 447 Yo ahora mismo voy a 435 449 clavados 457 Ahora mismo ya ha girado Ah, pues corre más el Ferrari S en punta Sí, pero el problema es que tarda en pillar la punta Y casi me salto el punto Tarda mucho Es como que las tres primeras va muy bien Pero luego la cuarta le cuesta Y la quinta ya Y como no le da el nitro Llega a los 400 tardísimo Yo si no le doy al nitro no paso de 460 450 Oh Esa curvita de ahí Vamos No, hombre Me he tenido que comer El único coche que había Creo que va Para llorar Aquí está Y no le doy A ver si te pillo Todo es difícil He tenido un par de accidentes No, pero aún así ni te pillo Vamos Entre que yo ahora me he comido Un autobús Y que esto le cuesta pillarlo No te crees, no te crees Joder La he hecho perfecta Limba Joder La encuentro tráfico, tío ¿Por qué me tengo que comer yo todo el tráfico? ¿Está puesta en Ash? No Está penúltimo Tan difícil La podría haber puesto en Ash Yo creo que la pasábamos Si que la hacemos otra La hacemos en Ash Yo creo que la pasábamos No sé ¿Tienes el coche al máximo máximo? No, pero la de New York me la paso, tío En Ash Pues entonces Pues vamos a hacer la de esa Cuando traemos ¿Eh? ¿Qué de tráfico, chiquillo? ¿Esto qué es? Dios, yo no sé ni cómo ha pasado por ahí Dios mío Uff Venga Coche en medio Chequillo Se me hace imposible pillarte Se me hace imposible pillarte Me puedo ir en serio Y acabo de pasar Entre tráfico Que vamos Que eso te he ganado segundo seguro Porque eran accidentes asegurados Bueno Venga Uno Otro Otro Iba 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 A 260 Así Y he pasado a 0 En 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 0,0 Me ha parado en seco, tío Dios A ver, creo que ahora sí te estoy viendo Pero porque te has comido el muro Si no Me ha parado en seco A 0 Sí, ya sí te estoy viendo ahí Ahí al fondo Ya he recuperado 4,50 Pero Pero ya te digo Desde 0 otra vez No, no, no Si no te puedo piñar Esta es impresionante Ya he recuperado la compostura Ya Por Dios Es que no te pillo Ahora voy a 4,60 Fijo Madre mía Madre mía Uy 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 No 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 Los coches Mi amigo Los coches Ya está ahí atrás Te iba a pillar Y pues nada Mi amigo el coche Y me ha parado Sí, sí Ya está ahí atrás Ahí hay otro Y Manda el coche No, no, no Me lo comí Vaya 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 Pina Vaya 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 Eso ha sido Vaya Dale 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 Vamos Vamos Se está poniendo interesante Al final Vaya Vaya Otra vez Es de habitual Esta carretera estresa No vea Tío Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay No Bueno Bueno He entrado al otro carrito ¿En serio? ¿Te ha pasado de carrito? Del golpe he pasado al otro carrito No, ya está Hostia, más Ahí está la meta Ya está, tuya, tuya, tuya Pues no lo llevo a 3.20 Mi vehículo está A 2 No, no A 2 No, a 3 A 3.10 Creo Por ahí Soy un real MC Que se hizo MC En el underground No pone TV Ni la radio ¿Viste eso? ¿Singao?